CREO PRECISAMENTE QUE ES EN INTERNET DONDE SE ESTAN COCIENDO NUOVOS FORMATOS MUY INTERESANTES. SON FORMATOS QUE SON MUCHO MÁS DINÁMICOS, SE NOTA QUE VAN A UN PÚBLICO MÁS JOVEN AL SER MÁS NATURAL EN EL LENGUAJE, AL NO TRATAR LAS COSAS DE UNA MANERA TAN SERIA Y TAN SOLEMNE. TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TE VENEN A APRENDER SOBRE ESTOS NUOVOS FORMATOS QUE SE ESTÁN HACIENDO PORQUE NUEVAS MANERAS DE HACER DIVULGACIÓN TAMBIÉN SE ESTÁN FORMANDO. MANERAS QUE ABOGAN NO TANTO POR UN ASPECTO TAN SUPERFICIAL DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA SINO ASPECTOS MÁS PROFUNDOS, LA INNOVACIÓN EN DIVULGACIÓN CIENTÍFICA, LA BÚSQUEDA DE NUEVAS ANALOGÍAS, NUEVAS MANERAS DE CONTAR, COSAS QUE AL PARECER SON MUY COMPLICADAS, PERO LUEGO PUEDEN SER MUY SENCILLAS SI ALGUIEN LAS PIENSA BIEN. Y claro, EL CALDO DE CULTIVO PERFECTO ES INTERNET, ES EL SITIO DONDE TIENES UNA LIBERTAD CASI COMPLETA PARA PODER HACER LO QUE TU QUIERAS. Y EN ESE MEDIO DE YOUTUBE, QUE ES UN MEDIO QUE YO CREO QUE ES TOTALMENTE MERITOCRÁTICO, ES EL SITIO EN EL QUE NO HAY NADIE QUE TE DIGA ESTO SI, ESTO NO, SINO SIMPLEMENTE SI TÚ PRUEBAS ESA COSA EN YOUTUBE, SI TÚ HACES UN VIDEO DE UNA MANERA CONCRETA, EN UN FORMATO CONCRETO Y LA PRUEBAS EN YOUTUBE, SI FUNCIONA, FUNCIONA Y NO HAY NINGÚN CUT, NI HAY NINGÚN TIPO DE IMPEDIMENTO BUROCRÁTICO, WHATEVER, QUE TE PUEDA IMPEDIRLO. PARA MÍ UNO DE LOS MEJORES DIVULGADORES DEL MUNDO ES EL SEÑOR HENRY RIGHTS DE MINUTE PHYSICS, ES UN CANAL DE FÍSICA, TEÓRICA, TIENE EL CANAL ALREADOR DE 3 O 4 MILLONES DE SEGUIDORES, DE SUSCRIPTORES. CREO QUE UNA DE LAS GRANDES COSAS QUE TIENE MINUTE PHYSICS ES QUE NO SE CONFORMA CON EXPLICAR LO DE SIEMPRE, LO SUPERFICIAL, LO QUE SIEMPRE NOS CUENTAN CONTINUAMENTE, SINO COSAS QUE AL PRINCIPIO PARECEN MUY TÉCNICAS Y QUE PARECEN QUE SOLO NOS IMPORTAN A LOS FÍSICOS, ENCUENTRA UNA MANERA DE CONTÁRSELAS AL PÚBLICO GENERAL. LA CLAVE DE QUE ÉL SIMPLEMENTE PUEDA PONER SU SAVIDURÍA Y SU INGENIO A DISPOSICIÓN DE LA DIVULGACIÓN, ES GRACIAS A QUE NO HAY TRABAS, NO HAY ALIEN QUE LE DICE NO, ESTO TIENE QUE SER MÁS SUPERFICIAL PARA QUE LA ABUELA PUEDA ENTENDERLO. Y EL HECHO DE QUE TENGAMOS ESA LIBERTAD EN YOUTUBE, HACE QUE SE PUEDAN COCINAR COSAS MUY DIVERTIDAS. DE HECHO, EL CAMINO QUE YO ENCONTRADO ES MUY PARECIDO A ESTE.